Seguimos avanzando con más música, compadre. Por ahí se le recuerda que no le entro mal a los músicos porque se emborrachan y quieren tocar de gratis toda la noche. Dice, uh, la niña. Como que cantaran tan bonito. Quieren cantar toda la noche. Por ahí me estaban solicitando algo a manera de zapateado, compadre. Sí, traemos zapateados, compadrito. Dice. Nos invitamos a bailar porque sigue metiéndose esta noche grande con Grupo Infiel. Dice. Por aquí vas a volar con una cana de Amarilla, con una cana de Amariña. Por aquí vas a volar con su piquito y elana. Una rusa de castilla, pimentón y las hojas de mamá. Con una cana maravilla María Chucheta se va a bañar a orillas del río. Con una cana maravilla Chucheta se va a bañar a orillas del río. Y el cantador con sus besos a tope. Te decía María María mi techo tu casa, mi techo una mía. Mi techo tu casa, mi techo una mía. Mi techo una casa, mi techo una casa. mi techo una casa. Chucheta, mi techo una mía. Dime qué flor te acomoda, para irte a cortar Dime qué flor te acomoda, para irte a cortar Si al sucero anda por, o maravilla de río Para cuando te estoy, dime qué platicas María Chuchena se fue a más, abrílame el río Con tu mamá, María Chuchena se está bañando Y usted, 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 usted María María, mi techo, tu casa, mi techo, la vía Mi techo, tu sexo, mi techo, una sexo Mi techo, una casa, la vía, se llena Dime qué flor te acomoda, para irte a cortar Dime qué flor te acomoda, para irte a cortar Si al sucero anda por, o maravilla de río Para cuando te estoy solo, tengo que platicar María Chuchena se fue a más, abrílame el río Con tu mamá, María, lleno se está bañando Y el cazador, con su casa, tocando Le decía María María, ni techo, tu casa, ni techo, la vía Ni techo, tu casa, ni techo, la vía Ni techo, la quena, ni techo, la casa, la de medio Debo bailar, disfrutar, compadre, tomando el zapateado Del ropa y piel, compadre Somemos así en vivo, compadre ¡Oye! 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 ¡Ey! 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 ¡Que bonito soy! ¡Al tacón al piso! ¡Al tacón al piso! ¡Zapateándole! ¡Zapateándole! ¡Esa es mi racita arriba San Luis! ¡Compadre! ¡Dónde está la gente de San Luis! Como dos o más ahí, pero ahí está la racita de San Luis Compadre Seguimos avanzando con la música Esto es un grupazo de Fiel completamente en vivo Y suena así La gente de Guerrero, ¿cómo le zapatea con Bagallo? La gente de Guerrero 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 La gente de Guerrero